Yo no soy ningún ejemplo, ni pretendo ser mejor Me dedico a todo el mundo que me abrió su corazón Mi alimento de aventuras, el amor me golpeó Bebo el jugo de la vida y me recreo en su sabor Nunca colecciono penas que no tienen solución Ni tampoco soy amigo del que guarda algún rencor Dicen por ahí, que lo tengo todo Dicen por ahí, que conozco el modo Dicen por ahí, de vivir mejor Y eso no es verdad, eso no, no, no Dicen por ahí, que vale la pena Dicen por ahí, si la dicha es buena Dicen por ahí, que eso no es verdad Si no es suficiente pa' tu corazón Soy mejor en el olvido, que en hallar la explicación Pongo siempre soluciones que me eviten el perdón Sigo firme en mi camino, no desvío la atención Ya he gastado las papeletas que la suerte me brindó Nunca colecciono penas Dicen por ahí, que no tienen solución Ni tampoco soy amigo del que guarda algún rencor Dicen por ahí, que lo tengo todo Dicen por ahí, que conozco el modo Dicen por ahí, de vivir mejor Y eso no es verdad, eso no, no, no Dicen por ahí, que vale la pena Dicen por ahí, si la dicha es buena Dicen por ahí, que eso no es verdad Dicen por ahí, que lo tengo todo Dicen por ahí, que conozco el modo Dicen por ahí, de vivir mejor Y eso no es verdad, eso no, no, no Dicen por ahí, que vale la pena Dicen por ahí, si la dicha es buena Dicen por ahí, que eso no es verdad Si no es suficiente para tu corazón Dicen por ahí, que eso no es verdad Gracias.